¡Suscríbete al canal! Diana sospecha que el novio de su abuela es un vividor Ella se está gastando el dinero en él Tú tienes que salir a trabajar Sí, y tú mucho que trabajas No trabajas Eres un estúpido Está celosa porque no tiene ni novio, no tiene nada, no sale a ningún lado Y ahora con ustedes, Marcela Peser Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Banquillo Gracias por estar una tarde más con nosotros viviendo dos historias Conociendo dos historias desgarradoras Y saben qué, Luis Enrique, hoy tienen la tarde libre Pero yo le quiero dar la bienvenida también a la gente que está con nosotros aquí En el estudio de Banquillo Gracias Gracias por estar aquí con nosotros Muchísimas gracias Y también muchas gracias por todos los correos electrónicos que nos han mandado Por todos los comentarios que nos dicen Muchísimas gracias En este momento está saliendo en su pantalla la dirección electrónica de al Banquillo Y ahí es donde usted se puede contactar con nosotros Y bueno, vamos a empezar con la primera historia de esta tarde La historia de Marlene Marlene vino con nosotros al Banquillo a pedir nuestra ayuda Porque piensa que desde que llegó su sobrino a su casa Su hijo está medio raro Está involucrado en cosas que no le gustan Quizá drogas, quizá pandillas Vamos a escucharla Ella estuvo con nosotros aquí hace un mes Y esto fue lo que nos dijo Fíjese que vengo porque pienso que mi sobrino me está perdiendo a mi hijo Fíjese que está faltando a la escuela Y me mandaron una carta donde me dicen que está faltando Yo quiero entregarle esta foto para que a ver si ustedes me pueden ayudar Esta es la dirección de mi casa y las llaves de mi apartamento Espero tener un resultado positivo para usted Ok, muchas gracias Su sobrino se aprovecha de su hijo desde que llegó Esa es la sospecha de Marlene Fernando, buenas tardes, ¿cómo te fue con esta investigación? Muy buenas tardes Marcela Dando respuesta a esta sospecha Y a muchas de las preguntas que se hacen muchos de los televidentes Que ven nuestro programa día a día ¿Dónde colocamos nuestras microcámaras? Las microcámaras pueden ser colocadas desde un simple detector de humo Hasta una rendija de ventilación Pero en este caso, utilizamos una Una común y corriente lámpara Como uno de los espacios de la casa de Marlene Instalamos una microcámara Y la imagen que está captando en estos momentos Su monitor, su televisor Es la que está captando nuestra microcámara Entonces, aquí es donde ponen ustedes la microcámara Por lo tanto, es imposible que ellos se den cuenta, ¿verdad? De cierta manera, es casi indetectable la cámara Entonces, estas personas no pueden darse cuenta Así como puede ser en este caso una lámpara Pueden ser miles de rincones en la casa Este es un ejemplo de lo que podemos hacer Así es que tengan mucho cuidado porque no se confíen Una cámara podría estarlos grabando justo en este momento Podrían ser los próximos protagonistas de Albuanquillo Gracias, Fernando Y sí, una cámara los puede estar grabando en este momento en su hogar Y quizá a través de una lámpara, un televisor, un detector de humo O cualquier otra cosa que sea indispensable o necesaria Que esté en su casa para traer aquí las evidencias Y bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Marlene Quien es dueña de esa lámpara, nos la prestó Y ella está aquí para contar su historia Marlene, adelante, bienvenida al banquillo Marlene, muy bien ¿Cómo estás tú? Ven, ven, ven Pasa por acá, toma asiento Gracias Ahorita te regresamos tu lámpara que nos prestaste Pero la voy a guardar por un ratito ¿Qué pasa con tu hijo? Fíjense que yo estoy notando que mi hijo Desde que está mi sobrino aquí Está teniendo fallas en la escuela Este, no me está trayendo buenas calificaciones Está él mal, ¿verdad? Yo pienso que mi sobrino lo está perdiendo A ver, dime una cosa Marlene ¿Hace cuánto tiempo está tu sobrino aquí con ustedes? Hace ocho meses ¿De dónde viene él? Pues viene de otro país Su mamá me lo dejó encargado que le ayudara para que no estuviera él solo, ¿verdad? Porque no tenía ella cómo sostenerlo Yo lo tuve en mi casa Y entonces ¿Lo tuviste o lo tienes todavía? Lo tengo Lo tengo Entonces, ahorita Él sale Dice que va a buscar trabajo Y no va a buscar trabajo Solo me da la vuelta Yo salgo temprano Salgo en la mañana de seis a seis No sé qué es lo que está pasando Y entonces yo me siento muy preocupada Porque mi hijo se está perdiendo Yo estoy muy seguro que es mi sobrino el que la está perdiendo ¿Qué es lo que traes ahí en tus manos Marlene? Es una carta que me mandaron de la escuela Ok Como tú lo puedes ver Es un papel que me mandaron Que está faltando como diez días a la escuela Y que le va a ocasionar problemas Quizá suspensión Ajá Sí, es cierto ¿Tú hablaste esto con tu hijo? Sí, pero él dice que son mentiras De la escuela Sí Que la escuela está mintiendo Ajá Con esta carta en tus manos Él dice que es mentira Que le tienen mala voluntad los profesores Quien sabe los... Entonces, yo estoy muy preocupada Porque yo sé que mi sobrino me lo está perdiendo Antes tu hijo no tenía ningún tipo de broma No, era un muchacho normal No era malcriado No era maleducado No me gritaba Ahora me grita Me trata de vieja Y bueno ¿A quién quieres sentar tú al banquillo? ¿A Oscar? A Oscar Para preguntarle qué está haciendo con tu hijo ¿Verdad? Ok Pues Oscar está aquí con nosotros en al banquillo Vamos a ver qué es lo que tiene que decir Desde que llegó a esa casa Se ha vuelto la mala influencia para su primo Bienvenido al banquillo Oscar, adelante ¿Qué tal Oscar? ¿Cómo estás? Bien, bien Buenas tardes Toma asiento ¿Cómo ves la reacción del público? ¿Qué opinas? No sé realmente por qué me trae mi tía aquí al programa No sé qué problemas tenga conmigo No sé A ver Marlene ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó tía? No te hagas el inocente Mi hijo se está perdiendo por tu culpa ¿Por mi culpa? ¿Cómo puede decir eso de mi tía? Sí, porque el momento que tú llegaste a mi casa Que yo te recogí Porque mi hermana me dejó conmigo Tú te estás portando Tú te Mis hijos se están portando mal Yo siento que él Tú me lo estás perdiendo Tú bien sabes que yo me voy a buscar trabajo Cuando tú sales Yo me voy contigo Todas las mañanas me voy contigo Tú sales conmigo Y me das la vuelta Al ratito llegas a mi casa Ya me lo dijeron ¿Y cómo puede decir eso de mí? ¿Con qué pruebas? Como tú Tú eres tempranero ¿Te gusta levantarte temprano? Ya Siempre me levanto a las... ¿A las seis de la mañana tú sales? A las seis Siempre que se vaya salgo con ella ¿A dónde? A buscar trabajo Siempre nos vamos Ella gana por su lado Entonces no te vas con ella Se van al mismo tiempo Pero no te vas con ella Tú te vas por tu lado Que no le estás buscando trabajo ¿Qué es lo que tú sabes hacer? Ah, pues Veras cosas Empacar Diferentes cosas Hay muchas cosas que se hacer ¿Y no has encontrado trabajo en ocho meses? No, pues ¿Ni uno? Sí, he trabajado un día, dos días Pero ya ves que hay mucha gente Pues no te da mucho trabajo ¿Cuánto? ¿Cuánto? Hay mucha gente Pero hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Hay mucha gente en tu país Hay mucha gente en todo el mundo Pero todos tenemos trabajo O por lo menos Hacemos algo Propositivo para nosotros Porque ¿Qué se me hace que tú eres De los que sales A buscar trabajo Rogándole a Dios No encontrar? No, Ana Siempre voy a buscar Más que lo que pasa Que me dicen que al rato te hablo O al rato te llamamos Y nunca te hablan Y no es lo que estoy esperando Nunca te hablan Para ti no hay trabajo aquí Pues a lo mejor Lo que deberías hacer Es regresarte a tu país Te fue mal Cosa rara, ¿eh? Porque todos venimos aquí Y nos va bien Sí o no Yo me voy a una pausa Y regreso Con Lucas El hijo de Marlene Lo vamos a conocer Y vamos a ver Qué es lo que él tiene que decir De su comportamiento Y de la carta De la escuela Él está en peligro De que lo suspenda Una pausa Y regresamos Más adelante En esa lámpara Nosotros colocamos una cámara ¿Quién la puso? Nosotros Continuamos En Al Banquillo Muchísimas gracias Por seguir esta tarde Con nosotros Aquí en Al Banquillo Tenemos la historia De Marlene Marlene es una madre Muy preocupada Que vino con nosotros A pedir nuestra ayuda Porque ella presiente Ella sospecha Que desde que llegó Oscar a su casa Su sobrino Su hijo Lucas Tiene un muy mal comportamiento Que tú eres Una mala influencia Oscar Que tú lo has llevado Por el mal camino Que tú Has convertido En este chico En alguien malo Que quizá Este metido en drogas Quizá Este metido En malos caminos Quizá Este hasta en gangas En pandillas Por tu culpa ¿Qué tienes que decir A esto de tu primo? Ya bien sabe mi tía Yo antes lo cuido Yo tanto trato de cuidarlo Que no le pase nada malo ¿Pues cuántos años tiene? Dieciocho ¿Necesita que tú lo cuides? No pero pues O necesitan también Que te cuidan Nunca le ande diciendo Que haga algo malo O esto Nunca me ha visto Mi tía con él O que yo le ande diciendo Esto haz esto Pues yo cómo te voy a ver Si me voy a trabajar ¿Ah? No sé lo que tú haces Cuando tú te quedas No sé lo que estás haciendo Eso de que le ha faltado A la escuela Antes se lo cuido Y cómo me voy a dejar aquí Nomás en ridículo A ver Oscar No vas a quedar en ridículo Por eso ni te preocupes ¿Ok? Porque si no tienes Nada que temer O no tienes nada que deber No tienes nada que temer ¿Ok? Ah pero Siempre se anda metiendo conmigo Mi tía todo Lo que hago Que es lo que no hago Siempre anda atrás de mí Siempre cuidándome Ok vamos a buscar Es bien metiche Es bien metiche ¿Te gusta vivir así Oscar? No Vamos a buscarle una solución Vamos a quitarle Estos malos pensamientos A la cabeza de tu tía Vamos a enseñarle Que tú no tienes nada que ver Que quizá Como tú dices Si has tenido mala suerte Uno entre mil ¿Si? Que le pregunte a Oscar Cómo es él Bueno Nunca lo llevo Lo aconsejo antes de que vaya a la escuela Y todo eso Siempre me dice Siempre es así Desde pequeño Siempre me has tenido mala Desde pequeño Siempre me has dicho esto Siempre me has dicho aquello La única realidad aquí La única realidad ¿Tú crees en las casualidades? No ¿O no? O en las realidades En las realidades Porque casualmente Casualmente Aquí Hace ocho meses Las cosas cambiaron En este hogar Donde todo caminaba muy bien Y hace ocho meses Casualmente Llegaste tú Entonces ¿Podrán ser una casualidad? No más Porque me ve que estoy ahí Ok voy a traer a Lucas Porque a Oscar no le saco Ni una palabra Él está ¿Qué es ese nombre? Oye no te pelees Aquí con la gente Respeto Por favor Vamos a conocer a Lucas Lucas está aquí con nosotros Bienvenido al banquillo Marlene Bienvenido a tu hijo ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Bienvenido al banquillo Adelante toma asiento Al lado de tu madre Ay ¿Cómo te atreves a saludarte sinvergüenza? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No seas tan sinvergüenza Ok Lucas Mira antes que nada Antes que nada Antes que nada Y primeramente te quiero dar la bienvenida Al programa ¿Ok? Y quiero Que pidas una disculpa A tu madre Porque no se le habla así a una madre Ella te dio la vida Tú le puedes decirle a tu mamá Metiche Y no le puedes faltar el respeto ¿O qué? ¿Tú crees que ya tienes toda La edad suficiente Como para hablarle así a una madre? No Entonces pídele una disculpa Perdón Ok Ahora vamos a explicarte El por qué estás aquí ¿Sí? ¿Le quieres decir Marlene? ¿Tú crees que con un perdón Se va a remediar todo? Lo que está perdido ya ¿Tú? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¡No te hagas tonto! Tú sabes de qué te estoy hablando Ya vas a ver Te voy a comprobar que Es pura mentira Es lo que dicen los maestros A ver Lucas Es mentira esa carta Que tengo en mis manos En donde dice que tú has faltado Que tienes más de 10 faltas De 10 completos No solamente a clases Y además que estás en peligro De que te suspendan Es pura mentira Los maestros no saben eso Siempre me sacan ¿Por qué tú crees que una escuela va a mentir? Pues yo no sé Los maestros Me caen mal ¿Por qué tú crees que los maestros Se sacan de clase? ¿Por qué tú crees que los maestros te sacan de clase? Pues yo no sé Ellos no me sacan Hasta dirle a Oscar Dile Yo una vez fui a la escuela con él Y si el profesor lo corrió Le dijo que se fuera Lo trató mal ¿Yo? Eso no va tampoco Eso que tú estás diciendo Eso que ustedes dos están diciendo Es como si me dijeran Que ustedes me pueden comprobar Que el mundo es cuadrado Porque todos hemos ido a la escuela Y cuando la escuela manda una carta No es porque estén mintiendo Entonces el que está mintiendo aquí Definitivamente eres tú Porque no tienes manera de comprobarme Que los maestros se sacan Y además Se sacan de clase Y ellos Mandan una carta a tu madre Para decir que tú no estás en la escuela Es pura mentira de los maestros Yo no sé qué pasa con los maestros Mentira de los maestros Sí Entonces tú Me puedes comprobar Que el mundo es cuadrado ¿No? Seguramente también No voy a una pausa Y regreso con las evidencias De esta historia No se vaya Quédense con nosotros Los investigadores de Banquillo Buscan la verdad Porque la evidencia Nunca miente Continuamos En Banquillo Esta tarde Esta tarde aquí en Banquillo Tenemos la historia de Marlene Y estamos tratando De descubrir Si su sospecha Es verdadera o falsa Ella piensa Que desde que llegó Oscar a su casa De su país Quien es su sobrino Hijo de su hermana Él ha mal influenciado A su hijo Que antes Iba a la escuela Y era un buen niño Aquí Lucas El hijo de Marlene Nos ha dicho Que todo esto Es una gran mentira Que los maestros mienten Que él si asiste A la escuela Y que él piensa Además que su primo Está bien Y que no hay ningún problema Simplemente a lo mejor Problemas de juventud Que ellos se ven Que ellos se ven De vez en cuando Se van de ahí de parranda Y que la que está Viendo moros Con tranchetes Es Marlene Lucas ¿Tú tienes alguna Otra teoría O alguna otra Explicación A la carta Que mandó la escuela No es la única Los maestros Están mal Sí Ok Si te suspenden De la escuela Si te quedas Sin estudiar ¿Te importa O no te importa? La verdad no No Puedo buscar trabajo ¿A ti de qué vas a vivir? Entonces si me estás aceptando Que ella no quiere ir a la escuela Sí quiero ir Pero si me sacan Como sacaron Voy con trabajo Nada más O sea no Ok Tú te vas a buscar trabajo ¿No buscarías otra escuela? No Ah no Nada más una sola Sí En donde los maestros Están locos Ok Vamos con la audiencia Vamos a ver A la persona en el público ¿Qué es lo que usted quiere opinar? Sí Yo quiero preguntarle a Oscar Que si en caso Es verdad Que no ha podido conseguir trabajo Si no ha pensado En registrarse en la escuela Porque aquí la escuela Es gratis Para estudiar inglés En las noches O a cualquier otro horario Y poder superarse Y si es así Entonces es cierto Que no quiere ser una mala influencia Para su primo Nunca me ha gustado la escuela Nunca me ha gustado la escuela Porque es sinvergüenza Señorita Matela Porque es sinvergüenza Un vividor Tú no quieres Tú no quieres No tengo tiempo para eso ¿No tienes tiempo para eso? Me voy a buscar trabajo Y ya regreso tarde en veces Y no me da tiempo No me da tiempo No te da tiempo ¿Tú quieres ayudar a tu mamá? ¿Tú le quieres mandar dinero? Pues no La verdad Tampoco me la llevo bien con mi mamá ¡Dere, no te están bien! Híjole Marlene Yo creo que ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor Que lo regreses De donde vino Porque con esta actitud Como que ni siquiera Me llevo bien con mi mamá Miren Quiero decirles algo A ustedes dos niños ¿Ok? Mientras ustedes estaban en su casa ¿Ok? Nosotros entramos Y no nos vieron Porque nosotros Estamos viendo A ustedes A través de esa lámpara ¿La reconocen? Sí A ver ¿Qué opinas Lucas? ¿Tú crees esa lámpara? Sí Bueno En esa lámpara Nosotros colocamos una cámara ¿Quién la puso? Nosotros ¿Por qué? Porque tu mamá nos lo pidió ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque sos un sinvergüenza Vago por riche Porque tu primo te sonsaca Porque sos un sinvergüenza Más de la casa Y además Y además Tu mamá Donde quieras se meten Donde quieras se meten No sos tú la Donde quieras se meten Muchísimo tape Porque estuvimos grave Y grave Y grave Y lo único que pudimos traer Es un espacio vacío O Algo que está pasando en esa casa Vean esto Son las 11 de la mañana En este momento Según Oscar Él a esa hora Tú buscas trabajo No tienes tiempo ¿Verdad? Ah Ese día regrese temprano Y por eso Porque estoy ahí En la casa Viendo la tele Mira Hasta fumando Está sinvergüenza Hasta fumando Es un cigarro Es un cigarro Es un cigarro Mota A mí no me vas a engañar Es un cigarro normal Ese es Mota Eso no es un cigarro Es un cigarro Tía normal Tú te callas Tú te callas Porque como tú ya lo haces Quizás también Los dos son sinvergüenzas No Los dos son sinvergüenzas Ya lo vi Por eso nadie la quiere Silencio Silencio Por eso nadie la quiere Bueno Usted cállese Usted no tiene ver En ese entierro Usted no tiene ver En ese entierro Vaya a cuidar a su hijo Usted Vaya a cuidar a su hijo Vaya a ver qué ando haciendo Ok A ver A ver Silencio por favor Tranquilo A ver Silencio Bueno Lo que descubrimos aquí Por eso la reacción del público Es que este chico No solamente se está aprovechando De Marlene Quien trabaja todo el día Para traer la comida a la casa Y para que estos dos Niños tengan techo Y que estén bien Y que tengan escuela Y demás No Este niño no solamente hace eso Sino que está fumando marihuana Mientras ustedes Están Se juntó en la escuela Y tú trabajando Marlene Pues sí Este es el sinvergüenza Que me lo saca Me lo saca de la casa Un día de estos Llegó golpeado Y dice que Yo Él no me quiere decir Quién fue Ok Y le pregunta a él Tampoco dice Lucas ¿Tu primo te ha ofrecido marihuana? No, nunca Nunca ¿Cómo lo voy a invitar? Ay, sin ver Nunca lo voy a invitar Tú nunca has fumado marihuana Nunca Ninguna droga No ¿Y tú esto lo viniste a hacer aquí O desde México tienes el vicio? Desde México Realmente desde allá Ok ¿Y qué? Vamos a ver La segunda evidencia Mediodía Aquí no hay más No se metió en la escuela No, pues aquí Está bien relajado O sea, como ¿Sí? Sí ¿Ustedes vuelven a estar? A ver, primo Qué bueno que se la pintió No sé ni para qué va a la escuela Eso no le sirve para nada Estamos de la escuela Ni chapa Ni nada Le tomas a la gente ¿Qué le importa? Si va a la vida o no Ustedes en la escuela No se preocupan por uno Ya ves, señorita ¿Qué le digo yo? No hay nada Ya viene aburrido Es pura novela Ah, sinvergüenza Me sentía mal en la panza Me sentía mal Y lo que venían ahí fumando Yo no estaba fumando Estaba ahí, llegué nada más Me dolié la panza nada más Son su sinvergüenza ¿Sabes qué? Te vas Ahorita mismo a este mal De la casa ¿Por qué? Yo no voy a ir de la casa No, aún no voy a ir Sos un vago Son sinvergüenza Sí, me dolié la panza Me dolié la panza Me dolié la panza A ver, Marla Ok, si tú quieres que él se vaya De tu casa se va a ir Pero se va a ir a una institución Porque no lo vas a lanzar a la calle Porque si lo lanzas a la calle Si lo lanzas a la calle Se vuelve delincuente Y entonces todos estamos en peligro Sí, es verdad Vamos a ver la última evidencia Por favor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, que no fumabas No, que no fumabas Sinvergüenza No, que no fumabas A ver, ¿sabe qué? Eso no tiene que ser Te mando a la escuela Para que no seas un vago ¿Y qué estás haciendo? Yo culpando a tu primo Y es tú mismo Todo el sinvergüenza Es pura mentira Es cierto Los dos Es que mi tía nunca lo escucha Mi tía siempre llega del trabajo Nomás Y te voy a hacer problemas A ver Tu tía no es tu mamá ¿Ok? Y mucho hace con tenerte en su casa Y tratando de que tú Busques una mejor vida Que tú no supiste aprovechar Marlene Tú tienes un hijo Uno 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 ¿Ok? Tú diste a luz un hijo Un hijo No dos No Tu buena voluntad Y queriendo hacer el bien No te lleva a nada Porque desgraciadamente No hubo respuesta Así que este señor Que se regrese con su madre Y quien lo parió Que vea por él ¿Ok? Mamá Eso es lo que va a pasar Y mi señora Usted Tiene que ver Por su único hijo ¿Ok? Y él no está Mal influenciado Por su primo Él está mal influenciado Porque está solo Porque necesita cariño Porque necesita amor Vamos A ayudarte Yo entiendo que es difícil Estar en este país Pero hay que hablar También Hay que hablar Sí Tú no crees que te estoy aplaudiendo Lo que hiciste Esto no es No te lo estoy aplaudiendo No son porras Nunca las acaso Tienes que Oh Te voy a sacar Silencio Fuera Fuera Yo te quiero que escuche esto Tú tienes que sentarte más Con tu hijo Hablar Comunicarte Hay lugares Hay lugares Hay lugares Bájale el micrófono Por favor Hay lugares En donde te van Te dan a ti Pláticas Para que tú entiendas A tu hijo Y por dónde va Porque se te salió De las manos Pero tú no tienes la culpa Los dos tienen que acercarse más ¿Y tú te quieres morir? No ¿Quieres vivir? Sí ¿Qué quieres hacer de tu vida? Trabajar ¿Trabajar? Pues la droga no te va a ayudar Mijito Y tener así a tu mamá Tampoco Ella te dio la vida Y ella te va a comer Por lo tanto Lo único que le tienes que regresar Es amor Y estar unidos No tú en droga Y festejando Como si fuera Una fiesta ¿Ok? Así que tú te vas a ir A una institución En donde te van a ayudar A desintoxicarte Y a ti te vamos a ayudar Para que aprendas Y que te enseñen Cómo acercarte A tu hijo ¿Por eso? No está en ningún libro ¿Ok? Te vamos a ayudar Vámonos con una pausa Reglamos con la segunda historia De esta Más adelante Un día menos pensado Ahora sí que Dios Me lo puso en el camino Y yo lo acepté Nos vemos en el banquillo Y bueno tenemos ahora La historia de Diana De Diana Reyes Diana vino hasta el banquillo A pedir nuestra ayuda Porque ella piensa Sospecha Que el novio De su abuelita Quien es como su madre Es un vividor Así es La señora está viviendo Su segundo aire Que está bien Pero parece ser Que el tipo No tiene buenas intenciones Así que vamos a ver Lo que nos dijo Diana Cuando estuvo con nosotros Aquí en el banquillo Hace tres semanas Escuchémosla Vengo porque sospecho Que el novio de mi abuela Este Es un vividor ¿Y por qué sospechas? Porque Ha gastado mucho dinero Últimamente mi abuela El coche ya casi no lo trae Él es más chico que ella Y llega borracha a la casa Traigo una fotografía de él La dirección donde dice Que trabaja Y las llaves para que sigan A mi abuela Perfecto Nosotros aquí te vamos a ayudar Por favor Se nos va a agradecer Y bueno Eso es lo que piensa Diana Está preocupada Qué raro, ¿no? Generalmente las abuelitas Deberían estar preocupadas Por las nietas Pero esta vez Está invertido ¿Cómo te fue con esta investigación, Fernando? Muy bien, Marcela Tenemos los detalles de la investigación Fuimos a dar nuestro seguimiento En video Asignamos a dos de nuestros agentes Encubiertos Que también se encargaron De la revisión de antecedentes Del implicado Les recuerdo La gente miente Las evidencias No mienten Quédense con nosotros A descubrirlas esta tarde Gracias, Fernando Claro que sí Las evidencias No mienten Además, recuerden Que un video Dice más que mil palabras Tenemos las pruebas Y ante ellas Y ante ellas Nadie se puede defender Pero, ¿saben qué? Vamos a recibir a Diana Ella está con nosotros aquí Ella dice El novio de mi abuela Es un vividor Vamos a ver si esto es cierto Diana, bienvenida al banquillo Adelante, por favor ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Bienvenida al banquillo Toma asiento ¿Cómo estás? Pues muy mal A ver, cuéntame ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tú crees Que el novio de tu abuela Es un vividor? ¿Qué le hace a tu abuelita? Lo que pasa es que La trae borracha a la casa Los viles de los restaurantes Llegan muy caros Este... Prácticamente A ver, dime una cosa, Diana ¿Hace cuánto tiempo Que tu abuelita Conoció a este señor? Hace tres meses ¿Es señor o es joven? Es un joven ¿Ah, es joven? Sí Oh, hace tres meses ¿Dónde lo conoció? No, no sé La verdad ¿No sabes dónde lo conoció? No, no me lo ha querido presentar ¿Tú por qué vives con tu abuela? Porque mis padres Sufrieron un accidente Con mi abuelo Y murieron ¿Murieron? Sí ¿Y tú no tienes hermanos? ¿Tú estás sola con tu abuelo? Sí ¿Qué dice tu abuelita? ¿La ves contenta por lo menos? Sí, pero se gasta todo el dinero En él Ella se está gastando el dinero en él Sí Pero es su dinero En el derecho No, pero va a ser mío también ¿O tú crees que es más? Ah, ¿porque el dinero es de tus papás? ¿Es herencia? Sí Ah, entonces tu abuelita se está gastando la herencia que te dejaron tus padres En un tipo que según tú no la quiere Sí ¿Qué traes ahí? Son los recibos ¿Los recibos de la tarjeta de crédito? Así es A ver Bueno, no voy a decir el nombre de la tienda Porque me meto un gol Y me matan Bueno, me regañan Zapatos de hombre ¿Mil quinientos dólares? En zapatos Pura ropa para caballero compra Oye, ¿y esta así como ¿Eso es una discoteca? Sí ¿Es la tarjeta de tu abuelita? Sí, se va y Llegas a las seis de la mañana toda borracha ¿De una discoteca? 350 dólares En alcohol Pues sí, ¿cómo no va a llegar borracha? Imagínense Vamos a traer a Enrique Enrique está aquí con nosotros Él es el supuesto novio vividor Adelante Enrique, bienvenido Bien, ¿y tú? Toma asiento Enrique, ¿qué tal? ¡Vividor! Esa es la c*** por la que soy C*** dinero Sí No, no, no sabes No sabes ¿Qué estás hablando? Cállate, mantenido ¿Mantenido? Sí Tú es la que está mantenida Tú tienes que salir a trabajar Sí, y tú mucho que trabajas Yo trabajo Eres un estúpido No sirves para nada Ya te dije Enrique ¿Qué lleva a un hombre de tu edad Estar con una mujer mayor? Bueno ¿Por qué no le gusta trabajar? No es eso, Marcela Yo la encontré Buscando ayuda en la carretera La ayudé con el carro Le dejé mi número de teléfono ¿Por qué? ¿Qué le había pasado a ella? ¿Se le ponchó la llanta? Se le ponchó la llanta Y... Sí Y se la compuse Y luego lo que pasó Le dejé mi número de teléfono Y empezamos a hablar Ajá Y luego nos enamoramos Pero dime algo ¿Tú cómo la viste por primera vez Ahí en la carretera? ¿Tú sentiste algo por ella? Pues la miré ¿Fue como amor a primera vista? No La verdad La miré sola Y necesitaba ayuda Entonces yo como hombre La ayudé Ok, mira Yo creo que es muy importante Que todo lo que estamos hablando aquí Lo escuche Lo escuche Soledad La abuelita, ¿no? Tu novia Porque pues de ella estamos hablando Así que como ella está aquí La voy a invitar a que pase Adelante Soledad Bienvenida Bienvenida ¿Cómo estás? Bienvenida al banquillo Por favor toma un asiento A ver, a ver, a ver, a ver No violencia, no violencia Por favor, Diana Tranquila A ver, Diana Por favor No violencia Porque de nada te va De nada vas a No vas a llegar a nada Y de nada te va a servir Pegarle a este chico ¿Ok? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que la violencia no lleva a nada Bienvenida a Soledad Hola Mariela Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo ves que tu nieta está preocupada por ti? Pues según ella dice que está preocupada por mí Pero pues yo me siento muy feliz y tranquila con el hombre que encontré Me ha dado amor, cariño, sola Yo duré cuatro años sola ¿Cuatro años? Cuatro años ¿Se murió tu esposo? Sí, se murió A ver, silencio Tuvo un accidente Por favor Mi esposo, mi hijo y su esposa de ella Y yo me he hecho cargos de mi nieta Sí, pero se va Hasta las seis de la mañana Tú no sabes Tú cállate, metiche A ver, dime una cosa, Diana Antes de que ellos dos se conocieran Hace tres meses ¿Ella estaba en tu casa? Sí ¿Tú extrañas eso? ¿Demandas ese tiempo? No, no tanto Pero que se busque uno de su edad ¿No? Me extraña el billete también Pero tú estás feliz, ¿verdad? Claro que sí Bueno, yo quiero que me cuentes Esta parte de la historia Que si tú sabías O tenías ganas De rehacer tu vida O este señor cayó del cielo Una pausa Y regresamos Más adelante A ver, Diana A ver Es el amor de mi vida Que se comprometa aquí Continuamos En el banquillo Gracias, gracias Muchísimas gracias Por seguir esta tarde Con nosotros aquí en el banquillo Porque bueno Estamos conociendo la historia De Diana Diana trajo al banquillo A Enrique El novio de su abuela Así es El novio joven de su abuela Porque ella piensa Que este señor Que tengo a mi izquierda Es un vividor Soledad ¿Ya nos dijo? La verdad Que está muy contenta con él Que ella nunca pensó Rehacer su vida ¿Verdad? Claro Pero que está feliz Que ella no entiende Porque su nieta Ahora está en contra De su felicidad Tú no pensabas Que ibas a rehacer tu vida Tú pensabas Que ya hasta ahí Habías llegado Sí Así En el amor Un día menos pensado Ahora sí Que Dios me lo puso En el camino Y yo lo acepté Tú la amas A ver Quiero hacerles una pregunta Tú Soledad Tú ya tuviste a tus hijos Viviste una desgracia ¿No? Pero hoy por hoy Tienes una nieta Sí Que es como si fuera tu hija ¿Verdad? Y tienes que ver por ella ¿Tú piensas sinceramente Que un hombre tan joven Va a rehacer tu Va a hacer su vida A un lado Al lado de una mujer Que no le puede dar hijos? Pues Yo pienso que sí Porque él me lo ha dicho Que me ama Y Que he encontrado ¿Qué no va a querer? A ver Yo tengo A ver A ver A ver Por ahí Alguien en la audiencia Señora Señor La señora pues Quiere carne tierna No quiere pellejo Sí Quiere carne joven Déjale A ver Gracias Muchas gracias Por sus opiniones Te das cuenta Lo que pasa Soledad Es que aquí Tu hija Tu nieta Perdón Nos trajo un estado de cuenta En donde tú Es tu tarjeta de crédito En donde tú gastaste 1500 dólares En comprar Zapatos de hombre Hay cuentas De 350 dólares De una discoteca Ni siquiera un restaurante Que tú llegas Tomada Por las noches Que él utiliza tu carro Ella nos cuenta Nos ha contado aquí Cosas Que es por lo que El público reacciona Porque está bien Que uno rehaga su vida Pero no se vale No se vale Que lo que tú has trabajado O que lo que trabajaron Tus hijos Y te dejaron Pues venga alguien Y te lo quite No pero Yo no se la quiero quitar Yo no se la quiero quitar Yo la amo de verdad Y ese dinero El dinero que se gasta El dinero que se gasta Es división entre los dos Es división entre los dos Oye También yo gasto mi dinero Pero yo gasto mi dinero Esos tenis Se los compró Soledad Si todo lo que trae Todo lo que trae Ella se los ha comprado También los regaló Son regalos Que le he dado yo Por el día de su cumpleaños A tu día de su cumpleaños Que le hagas tú todo tu dinero Tú lo de la señora A ver si verdad la quieres Sí Paga tú de tu martillo Yo tampoco también doy dinero Pero ella quiere pagar más Ella también quiere pagar Yo pago con mi tarjeta Pero él me da dinero ¿Qué le va a dar si no tiene ni para tragar? Tú lo que quieres Tú pagas con tu tarjeta Y él te da el dinero en efectivo Para pagar la tarjeta Así que aquí están Aquí están todas las cuentas saldadas Todo está bien No falta nada Bueno, ¿saben qué? Miren Ok, Soledad Yo quiero que tú veas esto Que tu nieta Te tiene para ti Porque si estamos hoy Todos aquí Para tratar de ayudarte Es porque ella nos lo pidió Así que te invito a que veas esto Y a ustedes también Adelante Bueno, nuestro equipo de investigadores Nos siguió por varios días Y en video En video nosotros tenemos, Soledad Ahí está Ella le está comprando cosas ahí Como tú Estás comprándole cosas Fue el día de su cumpleaños Que lo llevé A que él escogiera su regalo Ok, si tú le querías regalar algo de corazón Está bien Eso no tiene ningún problema El que uno le dé a la persona que ama algo Eso produce placer Porque da gusto, ¿no? Y más Que esa persona lo use Pero ese dinero Ese dinero también es de tu nieta ¿Sí o no? Sí, también es de ella Sí, hasta el carro usa también de ella ¿El carro me lo presta? El carro se lo presté Porque el de él se descompuso Y cada chavilla Vienes y le pides dinero y ya Salgo, salgo Ok, miren, ¿saben qué? Hasta ahorita todavía No hemos visto Más que regalitos y cuentas ¿Será verdad Que este señor la ama O no? ¿Hay amor en esta pareja? ¿Verdaderamente van a ser Una pareja Y van a formar una familia? Esto lo vamos a descubrir Más adelante Después de esta pausa Los investigadores al banquillo Cuentan con la más avanzada tecnología Para descubrir la verdad Continuamos En al banquillo Gracias Muchísimas gracias Y bueno, esta tarde Diana Trajo al banquillo a Enrique Al novio de su abuela Porque piensa que este señor Es un vividor Es un vividor A ver, Soledad ¿Qué opinas de lo que está diciendo el público? De que este señor está abusando de ti De que no debería de gastarse tu dinero Que debería de él invertir en ti No, no es eso Él me ama Y dice que muy pronto nos vamos a casar No saben Se quieren casar Sí Ustedes dos se quieren ¿Tú te quieres casar con ella? Sí, te quiero casar con ella A ver, otra cosa Soledad A ti nunca se te ha pasado por la mente Que en el momento que tú te casas Pues obviamente van a tener Que vivir juntos en algún lugar ¿Qué vas a hacer con tu nieta? ¿Te la vas a llevar a vivir contigo? Sí ¿A ti no te molesta que esté viviendo ella con ustedes? No me molesta No, pues que le molesta si lo mantiene La voy a, también la voy a correr la nena ¿A dónde la van a mandar? Ah, y me va a correr A la casa Es un departamento que tenemos para ella Ya vimos los muebles y todo Y ahí nos vamos a ir a vivir A ver, a ver ¿Tienes un departamento? Sí, es uno de mis departamentos que tengo Y ahí es donde vamos a vivir los tres Ok No, yo no voy a vivir con él Y a ti no te da miedo Meter a un hombre tan joven a vivir Con tu nieta Los dos casi tienen la misma edad Es que él está profundamente enamorado de mí Yo he oído historia, Soledad, por ahí Que hay hombres que están profundamente enamorados de las personas Pero igual, mira No, yo estoy segura de su amor Ok Yo creo en él Ciegamente Y mi nieta lo que ha de tener es que está celosa Porque no tiene ni novio, no tiene nada No sale de ningún lado ¿A ti qué te importa? A ti te vale madre Eso mismo Imagínate que ella se enamorara de él Ni te cuento Claro Vamos a ver Vamos a ver esta evidencia, por favor Porque como les he dicho muchas veces Un video dice más que mil palabras Mira, Soledad Ve esto, por favor Oye, hasta les sirve de chofer No, ahí los voy a dejar porque no traía el carro Y tuve que llevarlo a su casa Porque iba a salir temprano a su trabajo Esa es la casa de Enrique Sí ¿Cómo te ves tú? A ver, vete Soledad ¿Cómo te ves tú? Como mujer llevando y trayendo un hombre ¿Tu marido te llevaba y te traía a ti? Cuando eran jóvenes ¿O tú a él? No, pues siempre andábamos los dos juntos ¿Cómo te ves tú? Yo ahorita me veo, pues Como una robona Robona No, yo lo que sé es que estoy enamorada Tú cállate, metiche Me siento feliz y reviví otra vez con él ¿Reviviste? Sí ¿Te sientes joven? Oh, sí Joven otra vez, tienes una ilusión Ajá Estás entusiasmada Sí, pero mire ¿Qué pasa? No, 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 pero es que Ya como tú andas hasta acá Quieres que yo ande también así No, tú cállate, te voy a perder No, 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 no Gracias, gracias Es que el amor de mí es que me ha rejuvenecido A ver, este señor que te ha rejuvenecido Que te ha traído amor Que te ha traído una ilusión a tu vida ¿Te ha invitado a su casa? ¿Te ha presentado a su familia? No, ni siquiera eso No, hasta ahorita todavía no Porque Es muy pronto Es muy pronto todavía Ya se quiere casar Bueno, es que también él me dijo que no tenía a nadie Más que, pues, vivía nada más con unos parientes Una prima, algo así, que tenía nada más Yo no tengo a nadie ¿Con quién vives? Yo vivo solo ¿Vives solo? Solo ¿Y esa es tu casa? Es mi casa Bueno, ¿saben qué? Si esto es verdad Si esto es verdad Si ustedes dos están verdaderamente enamorados Diana Si después de lo que vamos a ver a continuación Nos damos cuenta todos que aquí hay un verdadero amor Al banquillo paga esa boda ¿Sí o no? Y tú la vas a tener que aceptar Está bien Y si no Y si no Si hay algo que decir antes de que vayamos a la última evidencia Pues ahorita es tu momento ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Por qué no le pides matrimonio? Enfrente de todos los... Sí, claro Como en los viejos tiempos Ve, íncatele, pídele, dile te amo mi amor Si ahorita se lo hago, se lo hago ¿A dónde vas tú? A ver, Diana A ver, Diana Es el amor de mi vida Que se comprometa aquí ¿Sabe que yo la quiero mucho? ¿Usted sabe que yo la quiero? Yo también te amo A mí también quiero que se canse Ya ves, Diana Mira Él me quiere, me ama ¿Por qué? No me sale, no me quita la mano ¿Por qué me quita la mano? Ok, a ver Enrique, toma asiento, por favor Muy linda escena de amor Muy linda escena de amor Lo único es que yo no sé Bueno, mejor vean esto ¿Qué pasa allí? ¡No! ¡Yo no sé si así le pediste matrimonio a tu esposa! ¡No! ¿Qué es eso, Enrique? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me has engañado! ¡Me engañaste! ¡Me engañaste! ¡Me utilizaste! ¡No te estaba utilizando! ¡Me utilizaste mi dinero! ¡Siéntense! Yo no sé si así le pediste matrimonio a tu esposa Y yo no sé lo que va a pensar y lo que va a sentir tu esposa cuando vea este programa Y te vea hincado pidiendo matrimonio a alguien más cuando estás casado Yo ya había hablado con mi esposa y mi hijo que los iba a dejar ¿Sabes qué? No te creo Yo te voy a demandar por todo el dinero que me estuviste estafando Oye, ahora a mí no me da la gente Sí, sí, sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Te voy a mi nieta No, que te... Mi nieta, no Mi nieta Yo quiero a mi nieta Le creo a ella Ok Sí Mira Más se vale que te vayas en este momento a tu casa Y vayas arreglando las cosas Porque ahorita tu mujer ha de estar como estufa Y te va a correr Vete a hacer maletas La que se le va a armar ahorita que llegue a su casa ¿Qué vas a hacer? Soledad Voy a dedicarme a los negocios bien y a cuidar a mi nieta Que no le falte nada Te voy a decir algo, Soledad Estás muy guapa Estás muy joven Y tienes todo el derecho de rehacer tu vida Todo el derecho Pero también tienes todo el derecho De encontrar a alguien que te quiera de verdad Porque no eres un objeto Eres un ser humano Y no te tienen por qué usar Gracias Gracias, gracias Diana Gracias Diana por haber venido con nosotros Por haber salvado a tu abuelita de este malandrín Y bueno, usted y yo tenemos una cita Y esta es A la próxima Que Dios me los bendiga Esto es muy joven